Aprende español con Om Nom Un dedo, dos dedos y tres deditos Cuatro dedos, cinco dedos, cinco deditos Quiero aprender mucho con estos dedos La canción de los cinco dedos Feliz Om Nom, feliz Om Nom ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Om Nom Unión, Om Nom Unión, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Omnundormilón, Omnundormilón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches!